Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente, seguidores de OesteomagazinTV. Empiezo así porque no puedo parar de reírme hace una hora. Es imposible hacer una nota en serio porque no puedo parar de reírme. Imagínense con quién estoy. A ver, sí. Estoy con un cómic humorista que hace una hora, juro que me estoy riendo, por Dios, que ganó el cómic 2002. Ya deben saber de quién estoy hablando, obviamente. Yo ni idea. Ni idea. Estoy acá junto a Iván Russo. Así que no, yo te tengo que aplaudir. Muchísimas gracias. Un aplauso para Liliana, señores. ¿Cómo estás? Qué alegría. Ahora estoy reírme. Qué bueno, qué bueno. ¿Me hiciste reír? Qué bueno. Y el aledizado definitivo para flequillos y flecos de campera en lo de Olga. Venite, rotonda de alpargatas. A la vueltita. No, divino. Muy, muy contento. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy buena onda. Recién se acaba de ir Sandra Villaruel y Romerito y nos hemos reído muchísimo. Sí, sí, sí. Me integré, me integré, me invité, hice todo junto. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué cambiada. Está Nancy Duplá, boludo. ¿Viste? ¿Y me dejó un poquito el pelo más largo? Bien. Estoy con... Yo tengo un amigo que está medio pelado el otro día. Le digo, te dejaste la frente. No, no. Es bueno. Es así nomás. Qué bueno. Bueno, a ver si te puedo lograr hacer la nota, si me puedo parar. Sí, no, por favor. Este... No, igual me encantan los temas. Te hago must-talk de Lelutía, si querés, hablamos todo muy serio, muy correcto. Esa impostación así ya entramos en... No, hablemos de temas serios. Muerta 13... Señora, no cambie de canal. No, dale, dale, tranquilo. Estoy a tus órdenes. Este, no, igualmente, obviamente, vamos a estar haciendo más humor que entrevista. Buenísimo, entonces. Perfecto. Va a estar mejor así porque me encanta, me encanta, me encanta. No me quiero perder esta nota con todo... El otro día, el otro día me crucé con Valeria Lynch. Me dijo, ¿te puedo hacer una nota? Le digo, sí, con todo gusto. ¡Dooooooon! Y vos me estás jodiendo. ¡Mentira! ¿Qué era? ¿Qué era? Eh... ¡Ea! ¡Se va a pompe! Antes que arranquemos porque yo quiero... Esto se edita después. Obviamente. Lo que hicimos hasta ahora no va a nada. No, yo no entro. ¿Vos no entrás? No. Javi me dijo, por entrar vos te sale 200 pesos más. Dije, no, no. ¿200 pesos? Yo lo pago, yo lo pago. Eh... Sí. ¿Dónde? Contame qué estás haciendo ahora actualmente. Eh... En lo posible, lo menos posible siempre. ¿Cómo lo menos posible? No, en una frase de vago. Eh... Bueno, estoy siendo colega tuyo, estoy en la señal de cable en Televisión Digital Abierta, Canal 29.1, Televisión Rebelde, con un programa de autoría propia que se llama Sexo, Broma y Rock and Roll. Va los jueves a las 23 horas, así que aprovechamos a invitar a la teleaudiencia mágica que te mira, eh... para compartir momentos de humor, eh... sketch absurdos, viajes, turismo y mucho rock and roll, obviamente. Motos chopper, hay de todo. Mascotas, sí, 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 un poquito de todo. Videos musicales, bandas de rock, alternativas. ¿Entra tu mascotita también? Sí, mi perro trabaja, trabaja mucho en el programa, sí. Sí, 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 sí. Hay un sketch que es un tributo a Gaby Fofoy Miliki, se llama Los Payasos Pervertidos Españoles. Son las canciones de Gaby Fofoy Miliki con la letra cambiada para adultos, obviamente. Y en uno de los videos actúa el perro. Ah, mirá, mirá, lo quiero ver. Sí, 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 sí. Te lo vamos a pasar, sí, sí. Lo quiero ver. Porque ahora también le vas a hacer el cumpleañita. Ah, sí, sí, sí. Contanos un poquito de eso, que me encanta. Uno de estos domingos, vamos a tirar la fecha. No, no, no tiene la fecha, no tiene la fecha. Sin dirección. Sin dirección, sin nada. Le festejamos el noveno cumpleaños al perro, que es como 57 en edad perruna. Es un montón. Ah, es grandísimo ya. Dicen que el primero se cuenta normal, pero a partir del segundo se multiplica cada año por 7. Así que 8 por 7, 56, más 1, 57 años. ¿57 años? Sí. Y le hacemos, sí, sí, una fiesta muy grande con muchos invitados. Una locura total. Y obviamente tenés que venir a conducir el evento. Obvio, obvio que voy a ir. Obvias. Ah, y Tatanga también. Tenemos el conductor del evento, así que vas a ser la co-conductora. El conductor masculino es Norberto Arcusín, a quien mando un gran beso. Con su bigote así, su pelada, dijo yo soy el locutor oficial del cumpleaños del perro. El Scott Fest. Guau. Guau, una fiesta guau. Guau. Total es ser una pelopincho, tampoco es que gran cosa. Van a decirle que imitaste a tu amiga, más que nada de un amigo. Claro, la de las pasas de uva. La de acá, la de las... Está chucha. Mirá dos pezones solos, se van a perder. Pobre, mi tía, mi tía, mi tía se estaba mirando en el espejo la otra vez y me dice, me quiero morir, tengo las tetas por el piso. Le digo, bueno, no te... Uy, no, lo conté mal, cortá, 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 cortá. Es un chiste de Guarnerio ese, muy lindo. Después lo contamos de vuelta. Después lo contamos de vuelta. Pero, contalo. Yo quiero seguir con el humor. Mi tía estaba mirándose en el espejo y dijo, ¿cómo he llegado a este estado en la vida? Estoy deprimida, tengo el alma por el piso. Le digo, bueno, por lo menos, tía, las tetas no van a estar tan solas. Beso muy grande a Carlitos Guarnerio, un gran monologuista. ¿Vos sabés que la gente me dijo, y te voy a dar el pie para que nos comentes esto? Sí, dame el pie, dame el pie, dame el pie. Te doy el pie. Dame el pie, ahí está vos. Ahí va, ahí va. Me dice, pregúntale, porque él recibió una carta de Cartagena. Ah, sí, sí, sí. Para saber qué decía la carta. No, 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 no la pude abrir. ¿Por qué? Y no se puede abrir Cartagena. Pelotudece, señora. ¿En qué horario va este programa? De 22 a 23. Ah, perfecto. O sea que podés decir lo que quieras. Podemos decir culo. Podés arrancar. ¿Podemos arrancar? Bueno, vamos, dale, arranquemos. Chau, nos vemos. Chau. Quédate ahí. No te vayas. Que ahora vas a ver la segunda parte de la entrevista.